Bien, vamos a seguir con dos reglas más que cancelan hipótesis. Habíamos dicho que la introducción de la implicación es una regla que, si yo me fijo en el árbol, ¿qué hace? El subárbol inmediato, o sea, la conclusión del subárbol tiene que ser, la raíz del subárbol tiene que ser el consecuente. Y el antecedente se borra de todas, se cancela de todas las hojas. O sea, todas las hojas, en ese subárbol, el antecedente se cancela. Y acá tenemos una regla más, que es la regla de reducción al absurdo. Como razonamiento lo van a entender, está todavía la dificultad de la cancelación, pero lo van a entender. O sea, ¿cómo hago para demostrar cosas por el absurdo? Quiero demostrar phi por el absurdo. Entonces, supongo que no vale phi. Y llego a una contradicción. Llego a voto. Entonces, la conclusión es que phi vale. Sin ninguna hipótesis extra. Esa es la regla por el absurdo. Esta, hasta ahora, es más o menos razonable. Y ahora, con cuidado, hay que ponerse ahora... Hay que relajarse mucho para poder ver esta regla, que es la regla de eliminación del ojo. Esta es bastante más complicada, pero si uno la mira con mucho cariño y trata de acordarse de cómo funciona la disyunción, no es tanto el espanto. Entonces, imaginemos que yo tengo... Yo sé que vale una disyunción. ¿Sí? Y yo quiero deducir algo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo más razonable que uno haga es análisis por caso. O sea, yo quiero probar una propiedad de un número n. Perdonen que haga ejemplo con números naturales, pero con números, pero son los que más fáciles me vienen a la cabeza. Imaginemos que yo quiero probar una propiedad de n. De un número n. Y entonces voy a hacer casos. Voy a hacer casos de que n es par, o n no es par. Yo sé que vale eso. Entonces, ¿cómo hago para hacer casos? Supongo que n es par, y pruebo lo que quería demostrar sobre n. Por otro lado, supongo que n es impar, y llego a lo que quería probar. Entonces, la conclusión es que vale la cosa. ¿Sí? O sea, esta es la regla de eliminación de la disyunción, es análisis por caso. Si yo sé que todos los casos, si yo sé que todos los casos están cubiertos, o en las hipótesis que tengo, todos los casos están cubiertos, entonces, basta con probar, lo que yo quiero demostrar, mi conclusión, basta con que la deduzca. de uno de los casos, y de otro de los casos. El caso izquierdo, el caso phi, se cancela de acá, y el caso psi, se cancela de acá. Porque yo acá, finalmente, para deducir, aquí, solo usé, que vale, que los dos casos me cubren todo. No estoy suponiendo de que n es par, para concluir acá. Como sé que n es par, o n es impar, y probé los dos casos, me vale esto. Bien. Voy a hacer un ejemplo, usando la regla de la azul. ¿Sí? A ver. Ah, no quiero spoilear. Voy a copiar, y después de que se presenta. Entonces, entonces, lo que quiero demostrar, es que, de, no psi, implica, no phi, y de, phi, concluyo, sí. No sé si es exactamente eso lo que tenía. Sí. Eso es lo que tenía en otro orden, pero es eso. Bueno. ¿Qué pasó acá? Entonces, probamos eso. Este es un caso, este es un caso, donde, la conclusión, ¿cuál es? Sí. este es un caso que, no puedo ir para arriba, no puedo desarmar, porque tengo psi, no puedo deducir nada, ¿sí? Me hace falta un poco de, me hace falta un poco de magia, para hacer aparecer esta psi, y la regla de absurdo, como que, hace esa magia que me hace falta. ¿Por qué? ¿Por qué hace la, la regla de absurdo, que la voy a poner, eh, por acá, la regla de absurdo, me dice esto. Me dice, que si de hipótesis, no psi, puedo deducir voto, entonces, deduzco psi. ¿Y cuál es la magia que hace la regla de absurdo? Es, darme una hipótesis, gratis, con la cual pueda hacer cosas. ¿Sí? Entonces, en, en la deducción, en contraste con la, introducción del implica, la introducción del implica acá, la hipótesis que me da, es el antecedente. Fíjate que acá tengo, phi implica voto, y entonces, la hipótesis que gano para trabajar, es phi. ¿Eh? Que es el antecedente. Acá, la hipótesis que gano es no psi, que no está acá, ningún antecedente, es como que me da mucha más potencia para trabajar, la regla de absurdo. Es muy fuerte en ese sentido. Bueno, entonces, ¿qué hago? Yo tengo para trabajar, tengo disponibles para usar, gratis, no psi, implica no phi. Tengo, phi, y con eso no voy a ningún lado. Pero, saco, la fuerza suprema, de la regla del absurdo, y la regla del absurdo, me da una hipótesis, gratis. digo gratis, porque me la cancela. Esa hipótesis, que la marco con uno, es, no, sí. Y ahora, es milagroso lo que pasa, porque ahora se me cierra, perfecto. cuando el absurdo me dice, tenés que deducir botón. Ahora, mi nuevo objetivo es llegar a un absurdo, llegar a botón, utilizando estas tres hipótesis. Las tres que me venían dadas, que puedo usar gratis, y la nueva que me regaló, la regla del absurdo. Entonces, ahora está más fácil, porque, ahora vamos para adelante. Y veo que, tengo acá esto, tengo un no psi, tengo esta implicación, entonces de esto y de esto, deduzco, de no psi, y de no psi implica no fi, deduzco no fi, y de fi y no fi, llego al absurdo, se acabó. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Lo escribimos, de, no psi, y, no psi implica no fi, no fi, deduzco, no fi, ¿sí? Esto es por eliminación de la implica. Y ahora de no fi, y fi, que la puede usar, deduzco botón, nuevamente por eliminación de la implica. ¿Por qué eliminación de la implica acá? Porque ya dijimos que, la negación, es, implica botón. Bueno, y ya está, terminó. En este paso, me tengo que fijar para arriba, y todas las que son, la negación, todas las hojas, decoradas, con la negación de la conclusión, se cancela. Entonces, esto se cancela acá. Esta derivación que acabamos de escribir, tiene, esta de, de acá, esta de prima, le llamemos, esta de prima, tiene, conclusión, igual a, si, hipótesis no canceladas, cuál es el conjunto de la hipótesis no canceladas, si, y, no, si, implica, no, si. Entonces, encontré, una derivación, con conclusión, lo que yo quería concluir, e hipótesis no canceladas, incluidas, en el conjunto de hipótesis, que puede utilizar, que tengo permitido utilizar. Bien. 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 No necesariamente tienen que ser disjuntos a los casos. No, no necesariamente. Solo tienen que ser, intuitivamente, lo que está pasando es que los casos tienen que ser, este, exhaustivos. Bien. Seguimos, entonces. Bueno, esa es la deducción que nos quedó. Está escrita mal. Porque tiene la, la implicación de un lado que no corresponde. Pero, bueno, después lo voy a corregir a eso. En la regla, como la tenemos escrita, la regla, tiene que estar, igual, si lo pensamos como árboles, no importa. Bueno. La última regla, es la regla que decía en el recreo, es la regla de voto. Y que, esta regla es muy simple, que no cancela nada, pero, lo que dice es que, de absurdo, se sigue cualquier cosa. Eso es lo que dice esta regla. La introduzca al final, porque es como antiintuitiva, pero, es muy simple la regla. si llegué a voto, puedo decir cualquier cosa. y, voy a hacer la prueba de que no phi o psi, si se deduce phi implica psi. las caracterizaciones implica que teníamos en primer año. Voy a ver que, suponiendo que no phi o psi, entonces se deduce phi implica psi. O sea, esto sería un ejemplo de eliminación de la disyunción, que es otra regla que cancela hipótesis. Entonces, voy a borrar, y después muestro la pizarra. No se preocupen, que después de la regla de disyunción, ya no hay nada más complicado. Bueno, entonces queremos deducir, queremos ver de qué, este, de arriba, ahí, queremos ver que, de no phi o psi, se deduce phi implica psi. ¡Wow! Entonces vamos a empezar, vamos a empezar por, phi implica psi. Bueno, tenemos una implica, estaría lindo que usemos introducción de implica para ganar una hipótesis extra. Entonces, voy marcha atrás, acá como consecuente, lo que gano como hipótesis, es el antecedente, puedo usar el antecedente, además, tengo para usar gratis, la disyunción esta, y bueno, y tenemos que demostrar, sí, ya no puedo desarmar más, no puedo ir marcha atrás nada más, entonces tengo que trabajar con estas dos cosas que tengo. Bien. Entonces, como, y la única forma que tengo de usar una disyunción es, la eliminación de la disyunción, entonces, ¿qué hay que hacer? Y ahora, mucha atención acá. esto estaba en la regla, pero lo repito acá, después lo pueden revisar, pero, si yo quiero, probar algo, haciendo este análisis por casos, que es la eliminación de la disyunción, ¿sí? tengo que, bueno, primero, tener algo acá, algo que termine, en una disyunción, y acá, copiar, dos veces igual, la conclusión que tengo acá, no me tengo que olvidar de eso, entonces, voy a hacer los análisis, como cuando uno hace un análisis por casos, prueba la conclusión, uno para cada caso, entonces, pruebo, sí, en un caso, y pruebo, sí, en el otro caso, ¿de este lado? ¿de este lado? ¿se cancela? acá escribí mal, acá, perdón, es fi, ¿de este lado? hago un caso, diré, de este lado se va a cancelar, no fi se cancela de acá, me gusta, me parece que voy a tener que usar otro color, para que se vea mejor, bien, de este lado, se va a cancelar, no fi, este lado, o sea, es el caso, no fi, entonces, de este lado verde, solamente, voy a poder, asumir extra, fi, porque estoy trabajando, en el caso, izquierdo, del otro lado, voy a poder, suponer, si, y cancelarlo, si, o sea, hago la prueba de esto, haciendo dos casos, supongamos que vale no fi, y lo deduzco, supongamos que vale psi, y lo deduzco, y se cancelan así, no puedo cancelar cruzado, bien, entonces, ¿cómo hago para deducir psi, usando, estas dos que tenía, y la hipótesis verde, bueno, tengo no fi, tengo no fi, entonces, de ahí llega una contradicción, pero, de una contradicción, se sigue igual a ir cosas, por la regla de voto, entonces, lo que me va a quedar acá, es lo siguiente, lo que me va a quedar, es lo que acabo de decir, es, de no fi, de no fi, y si, deduzco voto, con eliminación de lo que implica, y de voto, puedo deducir cualquier cosa, bien, y ahora, de este lado, ¿cómo hago para deducir? entonces, acá, y acá se cancela, esto, ¿cómo hago para deducir? y ahora, de este lado, puedo usar, las dos hipótesis, que tenía, hasta este punto, y la roja, pero la roja, es justamente, lo que tengo que probar, o sea, de psi, tengo que deducir psi, ah bueno, listo, no tengo que hacer nada acá, porque la hipótesis, me prueba lo que yo quería, esta derivación, es una derivación, cuyas hipótesis, ah, y me falta, acá cancelar uno, en uno, se me cancela, bien, hago un análisis, ahora, 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 nos olvidemos que están las cosas canceladas, y eso, lo voy a, lo voy a decir, lo voy a decir, cómo, cómo se cancelan las hipótesis acá, voy a calcular, el conjunto de hipótesis no canceladas, ¿sí? tengo el árbol, tengo, reglas que cancelan hipótesis, hay dos, introducción de implica, y eliminación de disyunción, ¿cómo procede la cancelación de hipótesis? introducción de implica, de acá para arriba, todas las hojas, decoradas con el antecedente, se me cancelan, veo, hay una, dos, tres, cuatro hojas, se me cancela, la feed, que es la que está decorada con el antecedente, sigo subiendo, ¿cuáles? acá tengo una regla de, de, que cancela hipótesis de disyunción, me dice, ¿cómo, qué, qué tengo que, que, que cancelar? este, tiene, este, este nodo, tiene tres padres, uno, dos, y tres, ¿sí? Entonces, lo que me dice la regla de la disyunción, es que, del segundo padre, ese subárbol, me fijo, todas las hojas etiquetadas, con el primer término de la disyunción, y se, se cancelan esas, entonces, de acá, se cancelan todos los nodos, las hojas etiquetadas con no fi, de acá para arriba, todas las no fi, estamos acá, y del segundo padre, me fijo en las hojas que hay, ya, esto ya es una hoja, y todas las hojas decoradas, con el segundo término de la disyunción, se me cancelan, entonces, todos los nodos, las hojas decoradas con si, se cancelan del lado derecho, entonces, ¿cuál es el conjunto, de las hipótesis no canceladas? son todas las hojas, de este árbol, que no han sido canceladas, por este algoritmo, y que es esta sola, entonces, está bien, porque esto es una derivación, cuya conclusión es fi, implica psi, y cuyo conjunto de hipótesis no canceladas, está incluido acá, bien, vuelvo a presentar, y ya estamos terminando, ahí quedó, es lo que habíamos visto, están mal los índices, pero ya lo voy a corregir, a ver, no, no están mal, pero está dando vuelta, una derivación de su cita, da vuelta acá, bueno, entonces, rápidamente, podemos dar, el conjunto de las, definir el conjunto de las derivaciones, ¿sí? de manera recursiva, ¿y cómo se hace? igual que hicimos con propio, digo que D, el conjunto caligráfico D, es el menor conjunto de árboles decorados, tales que, cumple con lo siguiente, si tengo un solo nodo decorado, ya es una derivación, como por ejemplo, la psi sola que estaba ahí, y bueno, la raíz obviamente es esto, esto de las hipótesis acá no va, después voy a definir las hipótesis, ahí no, no iba, bien, si tengo dos derivaciones, o sea, dos árboles con la, con conclusión fi, y con conclusión psi, respectivamente, o sea, raíces, fi y psi, me puedo armar una, nueva derivación, de esta forma, una nueva, un nuevo árbol, con un nuevo nodo, decorado con la conjunción de ambos, y su conclusión, su raíz nueva, es el nodo nuevo que puse, de acá en más, ya no pongo más la, 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 la conclusión cuál es, pero, ya, pero estoy tomando la convención, de dibujar los árboles para abajo, entonces, si tengo un, una derivación, con raíz, una conjunción, me puedo armar, un árbol más grande, que van a estar, en el conjunto de derivaciones, donde, la nueva raíz, está decorada, con, uno de los términos de la conjunción, si tengo, una, una derivación, con conclusión, sí, entonces, puedo armarme, una nueva derivación, que tenga en conclusión, esta implicación, la, cuya raíz, esté decorada, por una implicación, con, con consecuente, sí, y acá no hay obligación, que esté fía antes, no hay obligación, está acá solamente, a modo ilustrativo, pero no hay obligación, que esté fía antes, y la regla, de la, eh, eliminación, de la disyunción, que acabamos de ver, me dice, que si tengo, tres derivaciones, la primera, tiene una, disyunción, como raíz, y las otras dos, tienen la misma, raíz, me puedo armar, un árbol más grande, que tiene, a esos, a esas raíces, es un nodo nuevo, etiquetado, con la misma, eh, proposición, y, y cuyos padres, son, las raíces, de los nodos anteriores, de los árboles anteriores, ¿sí? Y, las otras reglas, no las escribo, porque son muy similares, ¿sí? La, la, de la introducción, de la disyunción, es muy parecida, a la introducción, de la conjunción, de la regla de Botton, también, o sea, la conjunción, se, se define igual, y la, eliminación, implica, eh, se define, como, este, es parecida a la introducción, porque tiene dos, su, árboles. Eh, bueno, estamos pasados, pero, en el resto de las filminas, que se las voy a mostrar, de nuevo, la clase que viene, vamos a ver, la definición, de, eh, la definición formal, o recursiva, de conjunto, de la hipótesis, no cancelada. Este, bueno, cortemos, porque ya se hizo largo, y nos vemos, el, miércoles. y, de la hipótesis, Gracias por ver el video